Realmente el júbilo, el gozo que toda la gente manifiesta, cómo han recibido esta noticia, se vislumbra como un momento de gran esperanza, un tiempo nuevo, un tiempo que esperemos que se despierte la fe de esta responsabilidad también de la fe de los argentinos que representará allí en la presencia ya de Francisco I, primero el papa de todo el mundo, pero significará un poco también esa fe desde Argentina que pueda contagiar y puede ser también esperanza para el mundo entero. ¿Qué pueden esperar los feligreses de su gestión, de su mandato? Y tenemos que esperar lo mejor. Y esperar es como darle la oportunidad a una persona que comience algo nuevo. Su tarea ya es conocida, él tiene 76 años, pero tenemos que esperar que el espíritu sople en él, con esas velas extendidas, ese mar adentro, que esperamos que toda esta sencillez con la que él ha vivido siempre sea también el testimonio en su misión. Que pueda poner también fidelidad al evangelio, vivir el evangelio que eso es fundamentalmente. Y vivir el testimonio, ¿no? No tantas palabras o documentos, sino también cuál es el compromiso que los católicos hoy tenemos que irradiar con nuestra vida, con nuestro rostro, con nuestras actitudes, con todo lo que Francisco de Asís también, San Francisco Javier, ese gran misionero de las tierras de Asia, fue también que sea ese testimonio de contagiar la fe con la propia vida. Tal vez se pueda tener justamente algún indicio teniendo en cuenta sus antecedentes dentro de la iglesia y el nombre que ha elegido. Sí, son siempre, el nombre suele ser la misión, ¿no? Y esa misión de Francisco que es la sencillez, la armonía con toda la naturaleza, es el patrono de la naturaleza. Todo esto que Francisco de Asís ha hecho y es símbolo en toda la humanidad, que sea también el que reproduzca, ¿no? Con su sencillez. Hoy comentaba, ¿no? Que había ido a esos lugares habituales a terminar algunas de las cosas inmediatas que tenía que hacer. Tendrá que también venir a Argentina a juntar sus cosas o se las juntarán. Pero bueno, hará que toda esta tarea con la que él concluya, viva la sencillez de esa humanidad en la que tiene una misión muy importante, pero es también uno de nosotros.